3 defiende en 3, la sigue peleando este hombre y después este otro y no hay falta y entonces sale adelante Benedetti que mete el servicio largo para Roger Martínez Roger tiene la marca encima pero mete, ay Dios mío pero que golazo, que golazo, gol Roger Martínez, por si quedaban dudas, por si hay que pelear el puesto, por si América tiene ya que definir estos octavos de final de la copa, nos regala un pueblo mejor que el del mío